Si hicieron el negocio, hay que pagar de todas maneras al instituto. La alcaldía mensualmente, otro proceso más. Impuesto, la alcaldía, el acceso urbano que están cobrando 159 bolívares ahora. Más una tasa no sé de qué administrativa que están cobrando. Esto es horroroso aquí. Ah, no, todos los días sube el dólar. La gente no tiene plata para comprar. El que viene a comprar un poquito, una harina pan, si acaso alcanza para comprar, porque 130 dólares no alcanzan para comprar nada. Hay opciones de compra acá en el mercado periférico de caña de azúcar. A veces son buenos los combos, por lo menos de la carne, pero hay cosas que son incomprables y obviamente tienes que salir fuera de tu área de confort para poder adquirir los productos del mercado. Te puedo decir, la gente de verdad, la afluencia de gente es muy lenta, es muy poca. No sabría decirte si es los precios o posiblemente como estamos en tiempo de vacaciones siempre bajan un poco las ventas, ¿me entiendes? Y bueno, en esperanza de que aumente, aumente las ventas. Ahorita vamos a hacer algunas promociones también, que eso es lo que he estado planificando con la misma expendedora del periférico. Hacer promociones de manera de que venga ya fluidez de personas, pues, compradores. Sí, sí es lento. Hay días que de pronto se mueve, se vende bien, como hay otros días que de verdad entran unas que otras personas y bueno, la mayoría entran, preguntan precios, cotizan y caminan por el mercado. Sí.